bueno mis amigos en este vídeo vamos a instalar este faucet que es de 8 pulgadas marca moe este modelo voy a mostrar la forma fácil de instalarla en estas son las partes que traen los hendels para hacer la instalación de este faucet yo siempre comienzo con el spout se lo dejo centrado entre los dos agujeros de los hendels para que me queden a la misma medida así que vamos a comenzar con este y para hacer la instalación sólo necesitamos estas dos piezas para este no necesitamos ponerle party porque trae su empaque en la parte de abajo bueno ahora que ya tenemos el spout seguimos con los hendels vamos a armar esto trae sus tuercas lo mismo hacemos con el agua caliente y estas dos piezas van por la parte de arriba este nos indica que va por la parte de arriba ahora lo medimos para que nos quede centrado del spout y de la parte de atrás y lo tenemos ahora lo apretamos por la parte de abajo y esto lo dejamos un poco hacia acá y ahí lo tenemos vamos con el otro ahora el gendel solo lo ha puesto así como la dirección no se mueve para acá ahí tendría que estar abierto a ver lo probamos para acá y ahí quedaría así que solo lo enroscamos y ahí estarían los dos prácticamente ahí tendríamos listo ya el spout y los hendels ahora vamos vamos a hacer la conexión de ésta de los hendels hacia el spout y en esta van los supply estos son los supply la mayoría de veces son estas medidas lo que cambia es el largo que sería 16 pulgadas hay de 12 16 de 20 y sería de media por tres octavos bueno y tendríamos ya los supply conectados a las válvulas y al faucet bueno y ahora solo nos queda el trenaje aquí tenemos todo lo que vamos a usar vamos a usar vamos a usar vamos a usar es es yo siempre le pongo pasta aquí así que ahí lo tenemos listo y y y y y y y ahora vamos con la trampa ahí vamos a poner un capling para poder hacer la conexión tenemos primero el adapter después tomamos la medida que ponemos más o menos calculando la altura de ésta con ésta y a éste le damos margen para subir o bajar más o menos ahí vamos a cortar de 5 y nos va a quedar así ahora los enroscamos de acá y le ponemos pasta aquí que sí sería de 2 3 cuartos vamos a esperar un poco por la pega y le vamos a poner el agua ahora como siempre le vamos a hacer el test y le ponemos el agua fría tenemos una dos y debemos que no tengamos fuga ahora lo llenamos y ahí tendríamos terminada la instalación así que de esta manera fácil a veces me ha tocado ir a mover el faucet por estos detalles el que lo instala no tiene cuidado de medir los handles con el spout queda uno más cerca y uno más lejos así que para los que están aprendiendo que no les pase eso y 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